Vamos a usar zapatos gentemente holgados para que este juanete se vaya distendiendo. Esto lo vamos a hacer no para eliminar el juanete porque es una deformación claramente, pero sí para aliviar el dolor. ¿Se fijaron? En el fondo hay que tener seis pastillas de ácido acetil salicílico. ¿Ya? Ok. ¿A pirina o lo que sea? Claro, lo vamos a triturar, lo vamos a moler. ¿Ya? No sé si ahí está bien. Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Ahí está. Y a esto le voy a agregar un par de gotas de limón. ¿Pero un par nomás? Sí. La verdad, la idea es hacer una pasta y no que quede líquido. ¿Ya? Vamos a hacer esta pastita, la vamos a revolver. ¿Ya? Y esta pasta la vamos a poner directamente sobre el juanete. ¿Ya? ¿Juanete? Un juanete. Existe un secreto que dice que si usted toma una moneda pequeña... Ok. A ver, nos andamos con plata. Ah, secreto así como de la abuela es ese. De la abuela. Si usted tiene una moneda pequeña, la puede poner sobre el juanete. Hagamos que este mi juanete ya. Ese es el juanete. Ahí está el juanete. Vamos a poner la aspirina con el limón. Vamos a poner la moneda. Los vamos a envolver con la luz aplast haciendo presión. De tal manera que dicen que la moneda va a ir entrando o eliminando el juanete. ¿Pero solo la moneda o primero la aspirina con el...? Primero la aspirina y luego la moneda. Primero la aspirina, claro. Primero la aspirina. Primero el asesorio. Luego la moneda. La moneda. Ya, y ahí... Y vamos a envolver con la luz aplast. Estupendo. Listo. Pero el pato nos tiene una sorpresa porque nos tiene un dato. ¿Qué podemos hacer para suavizar los pies? Para suavizar la aspirina. Mira, la mentita. Que la ocupamos para hacer otras cosas. De todo. La menta es una de las plantas medicinales con más bondades. Así que la verdad que no se vende mucho. Ok, vamos a tomar. Esto lo traje así para poder hacerlo en vivo. Yo acá puse una cuchara sopera de aceite de oliva. El que tenga cualquiera. No implica nada. ¿Y qué voy a hacer ahora? Eso, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a tomar hojitas de menta, las cuales pueden haber sido trituradas en un mortero o simplemente, si usted las pica chiquititas, en trozos muy pequeños, también va a soltar las propiedades. Si tiene una glucosa fina, puedes vertirlo con las manos. Y lo vamos a hacer bastante más simple y más... Y más rápido porque estamos a la trituridad. Haces casi como un pesto de menta. Un pesto de menta. Y a esto le vamos a aplicar, Janine, si me puede alcanzar la sal gruesa. Pero por tu punto... La gruesa, sí, por favor. Y le vamos a aplicar dos cucharadas de sal gruesa. Ah, mira qué bueno. Ok, entonces, ¿qué vamos a obtener? Menta y sal. Sí, ¿qué vamos a obtener con esto? Eso, ¿qué vamos a obtener con esto? Vamos a obtener una pasta de menta. Y que va... La menta tiene propiedades que van a ayudar a... A suavizar la piel, a darle un mejor confort. El mentol como que refresca y hace descansar los pies. Es cierto. La sal gruesa, ¿qué va a hacer? Va a exfoliar. Y el aceite oleico que contiene el aceite de oliva va a ayudar a darle propiedad y darle vida a la leche. Oye, y tenemos modelos con callos y todo, tal como lo pediste. Oye, sí, hicimos un casting de callos. No, mentira. La chica tiene tanto callos. Tenemos la mejor modelo con callos que pudimos encontrar. La modelo es perfecta porque usa las técnicas de patos. Pero alguna vez tuvo callos en el pasado. Claro. Allá por el año 1800. Y que pase la modelo. Ah, sí, oye, pasamos nosotros también adelante. Oiga, vino... Para que tú nos enseñe a explicar. Ah, ya vino, ¿qué? Con las patitas. Es que de repente en la televisión hay unas cosas que aparecen. Ya. A ver. Vamos a ir por aquí. Callito para la cámara. Aquí estamos. Y tú nos enseñas cómo debemos hacer, patito. Entonces, esto es tan simple como somarlo. Ajá. Untarlo sobre los pies. Ah, ya. Entonces es como un... Oye, qué maravilla que a gente le va. Es como un trabajo integral esto. Claro. Porque no es solo la zona donde tienes el callito en cuestión, sino en todo el pie. No, porque, claro, lo que buscamos con esto es suavizar los pies. Y es lo que ustedes hoy tienen que hacer. Hidratar, exfoliar y suavizar para poder... ¿Qué pasó? No, es que el olor es de súper oléico. O súper oléico. Quiero preguntarte, cuando uno tiene esas típicas cosas para raspar queso, como que se voy a rayar queso... ¡Ay, la escocina! ¡Ay, la escocina! Ya, bueno, rayar y rayar y esos rayadores para los callos. Sí. ¿Uno lo hace antes de hacerse toda esta... What if I? No, no, no. Eso siempre se hace una vez que uno ya tenga el callo blando. Para tener un buen resultado con esa escocina, lo ideal es poner los pies en remojo con agua tibia... Ya. ...o aplicar el secreto de la cebolla y cuando el callo ya está un poco suelto y está trabajando... Revaldecido. Revaldecido. Ahí se trabaja con la escocina y vamos a lograr un mejor efecto. Ah, o sea, con el pie húmedo. Perfecto. Porque uno se lo hace seco y queda como muy... No, pues queda casposo, la verdad. Bueno, y esto, la verdad, que lo va a dejar por unos 30 minutos y de hecho lo puede envolver con una luz a plaz, como lo teníamos acá recién. ¿Envolvamos un pie con la luz? Mientras tanto, que lo envuelva en tonela, tú te limpias las manos. ¡Oh, me haces trabajar a mí! ¡Uy, Kiki, tengo Anderre! Porque yo estoy limpiándole las manos al pato, pues. Ya, pero es que no quiero tocar el aceite, ya, no importa. Ya. Oye, el aceite me encanta y todo, pero lo que más me gusta en la vida es el chocolate, yo no puedo creer... Esto yo lo que quiero usar...